Viernes, emocionadísimo como todos los viernes porque la Morsa, Manuel López Michelone, está aquí. Pero bueno, pues el tema de hoy es los autocorrectores, ¿no? Ortográficos. Bueno, es la corrección ortográfica por computadora. Por computadora. Sí, y déjame hacerte un breve análisis al respecto, ¿no? Originalmente cuando salieron las computadoras y empezaron a volverse populares, bueno, surgieron los procesadores de palabras, los editores de texto y demás, y lo natural fue de pronto que el programa encontrara una manera de corregir lo que habías escrito para ver qué errores podías cometer. ¿Cuántas veces no te ha pasado que escribes algo? Dices, está perfecto, lo imprimes y encuentras un error que no habías visto. Y no importa las veces que lo leas. Estás viciado. Estás viciado y lo vas a ver, ¿no? Entonces, los corrección ortográfica empezaron siendo programas que estaban en los procesadores de palabras que solamente corregían a través de un diccionario. Y el diccionario tenía millones de palabras o miles y miles de palabras, ¿no? De hecho, cuando uno usa un diccionario, esto es interesante, tienes, bueno, el diccionario está en la computadora y tienes un sistema para revisar que las palabras las buscan, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hace tan rápido? No sé si tú te acuerdas cuando tenías que revisar un diccionario en papel. Bueno, ¿qué hacías? Entonces, buscabas una palabra y abrías a la mitad el diccionario. Sí, y a partir de ahí. Y veías si estaba antes o después. Correcto. Y si estaba antes, abrías otra vez a la mitad y volvías a buscar, ¿no? Correcto. Bueno, si tienes un diccionario de mil palabras, ¿sí? Tienes que hacer apenas diez búsquedas con mil palabras. Ajá. Porque en la primera búsqueda eliminas quinientas. Lo abres a la mitad y dices, ya me pasé o no me pasé. Entonces, eliminas a la mitad. Y otra vez tomas, ya ahora tu diccionario es de la mitad. Lo vuelves a abrir a la mitad y vas eliminando, ¿no? Entonces, haces una búsqueda binaria. Si tienes dieciséis mil, no, sesenta y cinco mil quinhentas treinta y cinco palabras. Ok. Solamente tienes que hacer dieciséis búsquedas. Es muy, muy rápido, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, hasta ahí íbamos muy bien. Pero de pronto ocurrió que tú podías poner, por ejemplo, las pelotas. Las pelotas. Ajá. Una cosa en plural y singular. Sí, entonces el género en plural y singular y no checaba, ¿no? El artículo en plural con el sustantivo en singular. En singular, ajá. Entonces, los programas empezaron a entender más lo que escribías. Ajá. Lo cual empieza a ser más inteligente. Claro. ¿No? Sí. Entonces, bueno, muchos correctores sí hacen esa correlación entre los artículos y el plural y el singular. Ajá. El género, el número, ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso es apenas, ¿eh? ¿Sí? Y entonces, bueno, llegan los correctores en los teléfonos. Que por un lado, quieren predecir lo que vas a poner. Exacto. Sí, ¿te acuerdas de los predictivos de cuando no había smartphones como tal, sino eran teclados, bueno, hasta numéricos? Sí. Que era el T9, ¿no? Se llamaba. No sé. Sí, T9, ajá. Ok. Sí, entonces, ahí, cuando vas escribiendo, el sistema se empieza a acordar de tu perfil, de las cosas que normalmente escribes. Y además, todos tenemos un vocabulario limitado al final del día, ¿no? Sí. Podemos tener muchos términos, pero al final del día tenemos un vocabulario. Sí. Sí, hablamos con las mismas palabras diario. Sí, y además tenemos muletillas, ¿no? Sí. Y entonces, el sistema se empieza a acordar. Pero, por ejemplo, si tú le dices al sistema, ¿cómo estás? Tú le pones cómo y te dice cómo estás o cómo diablos o cómo eres o cómo andas. Sí, sí. O sea, y entonces el sistema empieza a crear un árbol de posibles respuestas. Y a través de ello va reconociendo cuál es la que necesitas, ¿no? Es, lo que es muy interesante es que lleva una estructura, para estar en un teléfono, lleva una estructura muy, muy, muy de inteligencia, porque además tienes espacio limitado para poner palabras y palabras. Incluso si tú no quieres que una palabra aparezca, la puedes borrar. Sí, sí. Y ese nunca más va a aparecer. No importa las veces que la escribas, ¿no? Bueno, pero una de las ideas con las cuales precisamente fue la motivación para hacer, cuando hice la maestría en inteligencia artificial, fue hacer un corrector ortográfico que funcionara con reglas ortográficas, cosa que nadie había hecho. Y a la fecha creo que nadie tiene hecho. Te voy a poner un ejemplo. Si tú describes enviar, la palabra enviar se escribe con B de vaca. Sí, correcto. Sí. Porque después de una N, nunca va a una B de vaca. Exacto. Sí, sí, eso ya es una regla. Y después de una M, nunca va a una V. Es correcto. Por eso pones hombre. Ajá. Pero en base, por ejemplo, la pones con V, porque en base, después de una N, siempre va a una B de vaca. Vaca. Sí. Sí, sí. Entonces, hay como 200 reglas en el español que se pueden usar. Ajá. Y entonces, yo escribí un corrector que funciona con estas reglas. Esas reglas. Y déjame decirte que en ese entonces tenía algún contacto en Microsoft y le dije, ¿por qué no revisan mi corrector? Sí, mi programa. Y dije, pues, se los mandé y dije, pues, ahorita me va a llegar una oferta millonaria para darles la idea, por darles la idea de más. Y después recibí un correo diciendo, pues, está simpático, pero no nos interesa. Y mira nada más, ahora sí, sin corrector ortográfico. Y hasta te da flojera, ¿no? Escribir, o sea, hasta en la computadora, en la PC estás escribiendo y, ay, quisieras tener un predictivo. Sí. ¿No? Que ya Gmail lo hace, por ejemplo. Ah, ok. O sea, ya nada más pones la flechita y te completa la palabra. Pones en Gmail, quieres hacer un hola, ¿cómo estás? Y ya Gmail sabe a que le estás mandando un correo a Itzel. Y entonces, ya sabe, ah, se lo estás mandando porque ya pusiste la dirección, obviamente. Sí, claro. Entonces, hola, ¿cómo estás? Y él solito te pone en unas letras grises más tenues el nombre. O sea, como sugiriendo. Sugiriéndote. Ajá. Y entonces ya nada más le pones la flechita del teclado hacia la derecha y ya, te lo relleno. Ah, ok. Y eso está buenísimo. Sí. O, por ejemplo, las MacBook Pro que tienen el Touch Bar. Sí. Ajá. Eso funciona como si fuera un teléfono celular. Estás escribiendo y en el Touch Bar te aparecen las palabras. Ah, órale. Ajá. Este, que podrías poner después, ¿no? O sea, esa sería una única razón para comprarme una Mac. Una Mac, exacto. Ya nada más escribes hola y ya nada más le vas poniendo. Es como los típicos que tú pon un hola, ¿cómo estás? Y ve dándole click a la mitad de las palabras sugeridas y a ver qué te aparece, ¿no? Ah, ok. Y entonces te aparece y de repente hay un texto muy extraño, muy surrealista o muy chistoso. Claro, claro. Entonces, eso está padre. Bueno, el truco al final del día es cómo es el mejor corrector ortográfico, cómo debería ser. Yo creo que el mejor corrector ortográfico debe ser híbrido. Es decir, revisa un diccionario, revisa las reglas ortográficas, hace predicción de texto y tiene otra opción que no la había platicado, pero te la platico. Idea millonaria. Es una idea millonaria. Venga. Que además, tu corrector, tengas una opción de poner las palabras que normalmente tú pones, aunque estén mal escritas. Sí, sí. Sí hay. ¿Sí hay? Sí. Damn, ya me ganó. Sí. En algunas aplicaciones y teclados virtuales, en términos, puedes poner esta palabra, siempre la digo, que la ponga aunque se escriba mal. Sí, porque, por ejemplo, yo vi una empresa que se llamaba Bolsas S.A., pero Bolsas con V y con Z. Claro. Entonces, si tú escribes eso, el corrector te va a enojar todo el tiempo y te va a decir que no. Pero si tú tienes una lista de palabras que hacen eso, ¿no? Pues la puedes solucionar. No, y también el chiste, no sé, pero sería buena idea, que te deje también escribir a ti solo. Ah, ¿qué? Pues porque va a haber un momento en que ya no sepas escribir nada. Sí, claro. Ya no sabes. Ah, sí, yo quise decir eso, pues ya la inteligencia me facilitó, ¿no? Pero pues entonces te empiezas a volver burro. Bueno, sí, lo que pasa es que se vuelve uno muy flojo. Más que burro, muy flojo. Muy conchudo, claro. Es que la inteligencia artificial, a eso nos va a llevar, a volvernos muy conchudos. Bueno, es que, espérame, lo que pasa es que la inteligencia artificial, primero, quiso emular lo que hacemos normalmente, cotidianamente. Y cuando logramos que una computadora haga lo que cotidianamente hacemos, de pronto se vuelve tan rutinario que ya se lo queremos dejar a la máquina. Ah, claro. Sí, y entonces nos volvemos conchudos porque queremos la comodidad y no por tener más tiempo para otras cosas. Ah, no. No, que lo haga la máquina porque yo porque lo tengo que hacer. Exactamente, así es, así es. Sí. Muy bien. Morsa, ¿en dónde te pueden seguir? Pues mira, estoy en arroba Morsa en Twitter. Ajá. Sí, este, como Manuel López Michelone en Facebook, aparezco. Y este, tenemos un canal de ajedrez. Y un canal de ajedrez, ¿no? Sí, que es Manuel Morsa. Manuel Morsa. YouTube. Sí. Manuel Morsa. Manuel Morsa. Ahí está. Y ahí es. Un día, un día hablamos de ajedrez, ¿no? Un día hablamos de ajedrez. Para quien nos clave. Hay mucha inteligencia de ajedrez. Sí. Pues IBM le ganó a. A Kasparov. A Kasparov. Nomás, sí. Exacto. Que nuestro buen amigo, ya ves que me tuvo miedo. Sí, sí, sí. Lo voy a decir públicamente. Me tuvo miedo Kasparov. Sí, no quiso jugar con él. No quiso. Un día que vino. Sí, no quiso. Y, ¿cómo sé que hablé incluso con quien controlaba el rollo? El rollo. Y vino a México porque es embajador justamente de una marca de. De antivirus. De antivirus y de ciberseguridad. Sí, es cierto. O sea, si tiene que ver, o sea, amigos, el ajedrez, si tiene que ver con la tecnología. Sí, es una especie de embajador, una onda así. Ajá, sí. Y vino y no quise jugar contigo. No, no quise jugar conmigo. ¿Cuánto nivel tiene Manuel López Michelone? Ah, mira. Dos mil. Ah, entonces no quiero jugar con él porque posiblemente podría perder. No, no creo que perder. Él tiene dos mil ochocientos puntos. Obviamente te iba a ganar, pero. Me ibas a aplastar. Claro. De hecho, este, pero no, pero el punto es que, no, él no se quiere esforzar. Y además, ya habías jugado con él en unas simultáneas en la UNAM, ¿no? Sí. Hace tiempo. Y este, y ahí sí se vio buena onda porque al terminar la partida. Te explicó. Me explicó lo que había pasado e incluso está grabado. ¿Por quién? Por ti, Ponto. Por moi. Sí, exacto. Si fuiste ese día a grabar ese video. Exacto. ¿No? Pero, pero sí, ahí sí se rajó en esta última oportunidad y bueno, pues ya le daremos chance en algún otro momento. Pues ahí síganlo, arroba morsa en Twitter. Continuamos.